Fíjate que le sacaron a un tipo, no sé si vive, este César Rodríguez, le sacaron tres goles. Claro, esto se perdió. Tiene talento, tiene talento, pero hay que tener suerte también, le entran todas, loco, no se le va a ninguna empezando el pago. Lo que tiene de suerte allá, porque acá nada, los 70 y pico partidos 20 goles. Y viste, y acá tiene mala suerte. Ah bueno, o sea que no es malo, acá tiene mala suerte. No, ¿quién dice que es malo? Para mí es el mejor del mundo, ¿eh? Pero no es comparable con los, con el más grande que digo, Maradona, ¿verdad? No, no empecemos con la comparación. Hay que enterrar a Maradona, a Di Stéfano, en que se va a pasar.